El gobernador Rafael Calles inspeccionó el tanque de agua localizado en el sector Cerro Mulato que surta al municipio Hunda del Estado portuguesa, el cual será puesto en funcionamiento nuevamente tras realizar la sustitución de tuberías. Bueno, la recomendación es colocar tuberías de hierro. Se pueden utilizar, me están diciendo, tubos petroleros, cosa que bastante hay en el país, tubos petroleros. Así que vamos a empezar a hacer las solicitudes necesarias para poder lograr conseguir los tubos petroleros necesarios para poder darle agua a más de la mitad de nuestro municipio Hunda. Hacerla hoy en día debe costar una fortuna, más de dos millones de litros. Esta maravillosa obra que la verdad no se está utilizando, está inutilizada. Entonces vamos a trabajar conjuntamente gobierno municipal, gobierno regional y por supuesto con la ayuda de nuestro presidente Nicolás Maduro. que siempre está muy pendiente de los problemas de nuestro pueblo, pero quisimos venir a inspeccionar. Asimismo, el mandatario regional supervisó las labores de rehabilitación de la vialidad en la zona cafetalera de Portuguesa que se ha visto afectada por las constantes precipitaciones. Hemos venido, bueno, a desarrollar esta importante obra que le da paso al municipio, desde el municipio Sucre hasta el municipio Hunda. Podrán observar, nosotros hace unos meses atrás hicimos una declaración de acá de este mismo punto y bueno, ya podrán ver las mejoras de los trabajos donde ya hay transitabilidad a nuestro pueblo. Así que agradecidos con todo el esfuerzo que vienen haciendo nuestros trabajadores, por todo el respaldo que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro a través del ministerio y bueno, por todas las ayudas que nuestro pueblo cada vez nos entiende mucho más. Con todas las dificultades que tenemos, aquí estamos. Ambas obras están siendo ejecutadas de forma directa, con recursos técnicos y humanos del Ejecutivo Regional en conjunto con las alcaldías de la zona alta. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.